¿Por qué la NFL entrega el premio al hombre del año? ¿Quién fue Walter Payton? ¿Y por qué la Liga MX no está imitando el trabajo filantrópico de la NFL en lugar de entregarnos cada 8 días mal fútbol? Cada vez está más próxima la despedida de Tom Brady de los Patriotas. Y con su inminente retiro surge la pregunta ¿Quién es el mejor jugador de todos los tiempos de la NFL? Muchos responderán que es el coreback de los Patriotas. Otros dirán que Joe Montana, Jerry Rice o Barry Sanders. Pero de entre todos ellos destaca un hombre por lo que hizo dentro y fuera de la cancha. Walter Payton Payton, mejor conocido como Sweetness por su bondad, fue corredor de los Osos de Chicago por 13 años, durante los cuales solamente se perdió un partido por decisión de su coach. Durante su carrera corrió 16.726 yardas, lo cual fue un récord hasta 2002. Fue el jugador más valioso en las temporadas 77 y 85. Ganó el Super Bowl XX entre Chicago y los Patriotas de Nueva Inglaterra. Fue elegido en 9 ocasiones al Pro Bowl y 7 veces fue parte del equipo All Pro. Pero más allá de todos los récords y lo espectacular que era Sweetness en la cancha, su mayor logro fue el que dejó en sus compañeros y comunidad. En 1977 ganó el premio al Hombre del Año de la NFL por su servicio comunitario y filantrópico, el cual ejerció el resto de su vida incluso después de retirado. Dio vida a la fundación Walter & Connie Payton con la idea de brindar a los niños y veteranos herramientas y oportunidades para que vivan sus vidas con dignidad y orgullo. Luego de su muerte en 1999 por una extraña enfermedad en el hígado, la NFL llamó a su premio el Hombre del Año, el premio Walter Payton, el cual nomina a 32 jugadores de la liga y reconoce al jugador con el corazón lo suficientemente grande para ganar yardas, pero también lo suficientemente grande para entregárselo a su comunidad. ¿Se imaginan si todas las ligas de fútbol afiliadas a la FIFA entregaran cada año un premio al mejor hombre? ¿Se imaginan que Gio dos Santos, Guiñac, Pablo Barrera o Jesús Corona con sus sueldos fundaran una biblioteca en tu colonia, una clínica o un comedor comunitario? Sin duda, esta es una lección más de la NFL para el fútbol mexicano. Y yo quiero seguir discutiendo este tema contigo en mis redes sociales, arroba elchickenmcfly en Twitter y Facebook o en las redes sociales de Diario de Confianza. ¡Gracias!